Este sábado 31 de mayo, Loma Alta Tachimai se estremecerá, llega el rey de reyes Ramón Rojo Pilla, sonido la changa Además, el impresionante espectáculo sonido yoga Desde Naucalpan City, la sexy manía, sonido rolita Quisiera regresar a ti, ya lo pensé Y por si fuera poco, sonido Miki Que no se te olvide, este sábado 31 de mayo, pistan las canchas, llega el rey de reyes Ramón Rojo Pilla, sonido la changa Chachachanga Evento 100% confirmado Chachachanga